Hoy, hoy quiero hablarte querido hermano, hoy quiero hablarte de parte de Dios, de su palabra. Bienvenidos a Hoy Quiero Hablarte, con ustedes damos la bienvenida a Erick Ramírez. Mis hermanos y hermanas, en nombre de Cristo Jesús el Señor y de María Santísima nuestra Madre, una vez más con todos ustedes presentándole el programa, hoy quiero hablarte correspondiente a esta semana y quiero presentar algo conmovedor, algo que yo sé que va a tocar el sentimiento, la vida de aquellos que van a ver estas imágenes, que van a escuchar este audio, bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque esta semana estoy presentando a todos ustedes un programa muy diferente a lo que acostumbro traerle cada semana a todos ustedes hermanos y hermanas que me siguen, no solo en República Dominicana, sino también en otras partes del mundo, bendito sea el nombre del Señor, a través de los medios de comunicación que retransmiten mi programa. ¿Dónde me encuentro? Preguntará usted, bendito sea el nombre del Señor, usted que me está mirando. Bueno, estoy en los jardines del Teatro del Cibab en Santiago, República Dominicana. Y desde acá, ya dentro de poco, voy a presentarle lo que es el maravilloso concierto del Instituto de Cultura y Arte de Música aquí en la ciudad de Santiago, bendito sea el nombre del Señor. Y este concierto es realizado precisamente por los estudiantes. Maravillosamente ellos presentan unas piezas con mucha, mucha profesionalidad. Y lo que más me llena de entusiasmo es saber que la juventud se prepara y que la juventud todavía tiene gusto por la música. Así que vamos a compartir sin más este maravilloso concierto para todos ustedes esta semana. Bendito sea el nombre del Señor. Este espacio llega a ustedes gracias a... Agencia de Viajes, Mariel Travel, Avenida Profesor Juan Bosch, Esquina Sánchez, La Vega, República Dominicana. Teléfono 809-573-9711. Impro Oficinas. Excelencia en muebles para oficinas, bares y restaurantes. Avenida 27 de Febrero, Esquina Club de Leones, Los Jardines Metropolitanos. Santiago, República Dominicana. Teléfono 809-583-0028. De la Rosa Instruments. Instrumentos musicales, accesorios, iluminación, pro audio. Calle Pedro Francisco Bonó, número 69. Frente a la Parada de Samaná, Santiago, República Dominicana. Teléfono 809-276-1716. AIE Porcelana, Laboratorio Dental, La Vega y Santiago, República Dominicana. Teléfonos 809-242-4142 y 809-241-4142. Superempo, gente que tú conoces. Avenida Invert, Esquina, Chefito Batista, La Vega, República Dominicana. Teléfono 809-573-4175. Autorepuesto Blanco, donde encontrarás repuestos para todo tipo de vehículos. Avenida Núñez de Cáceres, frente al Mercado Público de La Vega. Teléfono 809-242-0522. Almacén Peña Peña Peña, donde tu dinero rinde más. Con sus dos locales, en calle Duarte, número 37, La Vega, República Dominicana. Teléfono 809-573-7924. Y en calle Antonio Guzmán, Quinto Patio, La Vega, República Dominicana. Teléfono 809-573-7999. Casa de Gourmet, San José. El Casa de Vega contó. Tenemos Natural, Almendras, Jalapeño, Oliva, Maní, Albahaca, entre otros. En sus dos locales, Autopista Duarte, kilómetro 4, Sabaneta, frente a la Peugeot. Y Carretera Licey, kilómetro 10 y medio, frente a la esquina Núñez-Molina. Ambos en Santiago, República Dominicana. Teléfonos 809-570-7817. Y 809-970-5201. Tal vez este año hemos vivido situaciones muy difíciles. Pero estoy seguro que eso nos ha hecho más fuertes y unidos. Deseo en estas fiestas de Navidad que permanezca en nuestro corazón la alegría de saber que celebramos una vez más el cumpleaños del Niño Jesús. Y con la esperanza puesta en Él, sigamos esforzándonos por ser mejores personas. ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! Erick Ramírez y su ministerio Santísima Trinidad Misatri, cumpliendo el mandato del Señor, vayan por todo el mundo y anuncien la Buena Nueva a toda la creación. Llevan un mensaje de amor, paz, conversión y esperanza a través de conciertos, predica y oración de sanación. Viva, viva, viva. Para comunicarte, llama a los teléfonos 917-829-5402, 809-299-8338 y 809-573-7099. O escríbenos, erickramiresrd.com. Erick Ramírez y su ministerio Santísima Trinidad Misatri. El poder de Dios se está aquí moviendo. Palabra de enseñanzas, de catequesis y de formación. 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 ¡Gracias! 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 logra Y cuando quería ensayar el pobre pato si estar vivió Un chico un chico no le sale Sus notas que ya se encantóY las manos de pato era más que romớzca Y en la nota final me empujaron al agua y se empezó a nadar Un pato, un pato Gracias 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 Tal vez este año hemos vivido situaciones muy difíciles Pero estoy seguro que eso nos ha hecho más fuertes y unidos Deseo en estas fiestas de Navidad que permanezca en nuestro corazón La alegría de saber que celebramos una vez más el cumpleaños del niño Jesús Y con la esperanza puesta en él sigamos esforzándonos por ser mejores personas Feliz Navidad y próspero año nuevo Gracias A Colombia Todas cosas 본lo ope Deseo en el rite de tu alma Música Franz Deseo en el rite de Navidad ullen Gras de Música En la posibilidad womit Ver En la vontade Lit Son todas Dene El erme Y su belleza, ni las flores, su perfume, su color, no serían la diferencia ni tristeza, como aquella alegrada sin amor, no importa su 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 amor. Y su belleza, ni las flores, su amor, no importa 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 su amor, a su inmensidad pero el negro de los ojos que no fueran y el pan de la verde se sube igual sobreviene el arco iris su belleza y las flores su perfume su color no es mi tristeza como aquella de quedarte sin amor y solitas y solamente no me ha mentido ni me ha mentido lo que me importa ni te ha mentido ni mi ha mentido si la mente me pasó los perros bien calentan que me llega la desesperada no me ha mentido y solo no me ha mentido no me ha mentido no me ha mentido no me ha mentido y solo No importa, no importa, no importa. Gracias. 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 I can't take my eyes off you. I can't take my eyes off you. I can't take my eyes. I can't take my eyes off you. I can't take my eyes off you. And so it is. My two setting will be. The color whatever you. I can't take my eyes off you. And so it is. And all our water. The flower started. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Todavía activa una vena de gusto por la música, una vena que circule, la buena música, la que hoy necesitamos en nuestras comunidades, en nuestros pueblos. Estos jóvenes, como ustedes han podido ver, se entregan por completo. Y no solo eso, sino de la manera tan alegre como ellos presentan sus piezas. Y es algo que me llama mucho la atención. ¿Por qué yo presento estos programas? ¿Por qué me gusta llevar la variedad? Precisamente para ti, querido joven. Para ti, querida joven, que todavía no te define en la vida y no emprende un camino nuevo, no tiene metas nuevas en tu vida. Es tiempo oportuno para entonces trazarte una nueva idea de lo que va a significar más adelante tu vida. Yo te animo no a imitarlos a ellos, sino tal vez a tomar en cuenta algunos de sus aspectos. Y como ellos, pues, a través de la música nos entregan su energía, una energía sobre todo positiva. De verdad que aplaudo con todo mi corazón al Instituto de Cultura y Arte de la Ciudad de Santiago de los Caballeros. También, al que pertenece con mucho orgullo, me siento al decirlo, mi hija Wendy Ramírez. Gracias a ustedes, hermanos y hermanas, por haber vivido esta experiencia conmigo. Por haberme acompañado a disfrutar de este maravilloso concierto. Los bendigo a ustedes y a estos muchachos y muchachas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por acompañarnos. Hasta una nueva edición de Hoy Quiero Hablarte. Este espacio fue presentado gracias a... Agencia de Viajes, Mariel Travel, Avenida Profesor Juan Bosch, Esquina Sánchez, La Vega, República Dominicana. Teléfono 809-573-9711. Impro Oficinas. Excelencia en muebles para oficinas, bares y restaurantes. Avenida 27 de Febrero, Esquina Club de Leones, Los Jardines Metropolitanos. Santiago, República Dominicana. Teléfono 809-583-0028. De La Rosa Instruments. Instrumentos musicales, accesorios, iluminación, pro audio. Calle Pedro Francisco Bonó, número 69. Frente a la Parada de Samaná, Santiago, República Dominicana. Teléfono 809-276-1716. AIE Porcelana. Laboratorio Dental, La Vega y Santiago, República Dominicana. Teléfonos 809-242-4142. Y 809-241-4142. Super EMPO. Gente que tú conoces. Avenida Invert, Esquina, Chefito Batista, La Vega, República Dominicana. Teléfono 809-573-4175. Auto Repuesto Blanco. Donde encontrarás repuestos para todo tipo de vehículos. Avenida Núñez de Cáceres, frente al Mercado Público de La Vega. Teléfono 809-242-0522. Almacén Peña Peña. Donde tu dinero rinde más. Con sus dos locales. En calle Duarte, Número 37, La Vega, República Dominicana. Teléfono 809-573-7924. Y en calle Antonio Guzmán, Quinto Patio, La Vega, República Dominicana. Teléfono 809-573-7999. Cazabe Gourmet San José. El Cazabe pega con todo. Tenemos Natural, Almendras, Jalapeño, Oliva, Maní, Albahaca, entre otros. En sus dos locales, Autopista Duarte, kilómetro 4 Sabaneta, frente a la Peugeot. Y Carretera Licey, kilómetro 10 y medio, frente a la esquina Núñez Molina. Ambos en Santiago, República Dominicana. Teléfonos 809-570-7817 y 809-970-5201.